Hola, bienvenidos a Geeks Sobre Ruedas. Mi nombre es Juan Félix Medina, soy editor y videógrafo de este canal. Aquí hablaremos de todo lo relacionado con el mundo automotor. ¿Verdad, Germán? Sí, aquí hablamos de Fórmula 1, de Indy, de motos y de todo lo que se deje. Hacemos reviews de autos. Claro, también hay muchos reviews. Así es que ya sabes, si te gusta todo lo relacionado con el mundo automotor, te invito a que te suscribas. Y una vez que te hayas suscrito, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te esperamos ver para que seamos millones de geeks y podamos aprender mucho de este mundo. Así mismo es.